Pero, ¿cómo les va, chicos? Bien, bien, sana y salva. Ay, ¿qué pasa? Te digo, bueno, primero te felicito porque les fue súper bien. No, no, pero era así el truco. Ah, era así. Ahí te estamos viendo acá el curado. Era así el truco. Y después estoy viendo acá. Era como la sorpresa de que la revolea. Que la tiraba encima, claro. Y que lo otro, bueno, la baraja, se la queda, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Así que es como, no serás mía, no serás de nadie, al final soy de él. ¿Te costó convencerlo, Artano? Era así, era tal cual estaba armado. ¿Te costó convencerlo? Costó un poquito, sí. Fuimos, te digo, el equipo trabajó, ¿eh? Trabajó todo un equipo porque Pavo trató, nuestro productor La Molina, nada, Fernando Bertona, que también tiene una linda relación, es amigo de él. Los hijos, bueno, un poco entre todos. Le sacamos ese miedo para que aceptase. Después te digo, el miedo me pasó a mí. Claro. Porque ponerlo, claro, porque yo digo, yo estoy loca, porque hay que pasar esa pista, ¿no? La energía, todo lo que despierta, después al día siguiente la devolución, exponerse para alguien que no, que nunca bailó, que no es lo suyo, que no sabe. Pero estaba chocho, te digo, si lo vio, me parece que le encantó hacerlo. ¿Ah, sí? Sí, o no, no se fue con esa adrenalina, habrá sentido el bichito de la adrenalina, ¿no? Dijo, mmm, esta está buena. Mucha. Y nosotros tendríamos que haber bailado el lunes y no entramos, y eso también lo favoreció, porque el haber hecho las pasadas del lunes con el público, con reconocimiento del lugar, ya es como que no era debutante, era la segunda gala, como si fuese, ¿no? Claro, está bien. Sí, faltaba Marcelo, que es el que le pone la última presión, pero ya como que había relajado, todo pasa porque tiene que pasar, así que contento, contento con haberse animado, con haberme acompañado. Y Marcelo tenía que cumplir la promesa, ¿no? Él dijo que se casaba. Sí, primero se tenía que casar Ileana. Él lo dijo, pero ayer fue para atrás. Ahí Ángel... Arrugó. Arrugó. Ángel, es de... arrugó, arrugó. La semana anterior me dijo, si se casan, ustedes cásense primero, que después voy yo, dijo. Pero Ileana, perdón, ahora pusiste fechas de casarse en julio del año que viene en Bari, o sea que en agosto o septiembre se casaría Marcelo. Sí, junio o julio. Ay, qué bueno que te casas. Sí, tenemos que hacer los cálculos. ¿Tenías ganas de volverte a casar, Ileana? O sea, realmente es algo que necesitan, que tienen ganas de celebrar. ¿Por qué tomaron la decisión? Mira, yo nunca lo hubiera imaginado, pero como somos medio chapados a la antigua, cada uno vive en su casa y llevamos de verdad una relación de novio, ¿no? Claro. Entonces creo que uno para proyectarse quizás desde lo que es la formación de cada uno, esta cosa estructurada de seguir respetando... ¿Tenés que casarse para convivir hasta el sur de la vida? Jurame. Y bueno, qué sé yo, y sí, porque tenemos hijos que ya son grandes y qué sé yo, me parece que es necesario el paso. Los dos los sentimos así. Claro, bueno, capaz que tienen ganas de celebrar, de decir, no, está perfecto, yo te festejo las ganas de casarte, yo te digo lo que es. Sí, porque el compromiso ya está. Ya está, claro. Pero a partir de que se casen van a convivir, digamos, van a ya ser familias ensambladas, no van a seguir viviendo así como están de novios en casas separadas. Y no, 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 por eso creo que un poco es la idea y bueno, y encarar, viste que uno va, la vida se te va pasando y cuando llegás a un, para mí, bueno, lo que fue superar el fallecimiento de mi papá, que creo que no lo superamos nunca, ¿no? Que hasta el día de hoy eso nos pesa a toda la familia, alguien tan patriarcal, tan presente. Exactamente. Entonces, bueno, de verdad, tenerlo a mi lado como compañero, complementarnos, él también perdió a su papá, entonces todo eso hace que vos digas, ay, ya me queda menos, y por qué no apostar nuevamente, eso te da como una inyección de vida. No, pero por supuesto, aparte de ser una pareja divina. A mí lo que me llama la atención es que no pruebes convivir primero, que vayas a casar, ¿entendés? Primero convivir, a ver qué va. Bueno, vamos a tener, vamos a tener alguna, de hecho en la temporada, ya el año pasado, tratamos de hacer este ensamblamiento de familia, los chicos se llevan bien, un poco va a pasar también este año en Carlos Paz, y bueno, y de a poquito, que alguna noche se quede. ¿Y Leona? El Tano. En casa, pero no cuesta el Tano, el Tano es medio chapola antigua. Mirá que loco, que te fueron a juntar los dos parecidos en ese sentido, y contame cómo, porque me llama mucho la atención, ¿no? O sea, se queda una vez cada tanto, no tienen una, digamos, una convivencia de fin de semana, por ejemplo, nada, eso no existe. Bueno, yo estuve de gira, yo estuve de gira, y cuando, y me ha acompañado de gira, sí, el fin de semana, pero, pero a él le cuesta esta cosa de como, a mí, la verdad que mi casa no la dejo, aparte tengo a mi mamá media cuadra, me gusta estar ahí como, es mi espacio, ¿no? Y entonces venirse a casa, ¿viste? ¿Y qué van a ir a convivir a un lugar neutral, digamos, otro lugar, van a buscar? No, no, no porque tendría, para buscar otro lugar, lo pensamos, pero tendría que ser dentro del barrio, no hay mucha oferta, porque para estar cerca de Coca, ¿viste? Entonces, lo pensamos en mudarnos, pero a mí me gusta mi casa, la verdad que es mi espacio. Y la reforma, sí la vamos a, la vamos a, 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 a diagramar distinto, a darle un refreshing, pero está bien así como está, me gusta. Anoche estabas, en el momento de la devolución, estabas con una sonrisa, la verdad que brillante, estabas feliz de compartir con tu, con tu novio ese momento, y en el momento en que Solita te dice, qué bueno que hayas podido reconstruir tu vida, te cambió la cara y estallaste en un llanto. Digo, ¿vos realmente creías que nunca más ibas a poder volver a ser feliz desde el lado del amor, desde el lado del acompañamiento con un hombre? Y sí, yo creo que sí, que eso me pasó, la vida me sorprendió, así como me sorprendió para disgusto, también me sorprendió para bien, ¿no es cierto? Y son esas cosas, ¿no? Una de cal y una de arena, y siempre que llovió paró y un día salió el sol y, y bueno, y estoy en este momento con el sol brillando, con mis hijos grandes, con la vida cuando parecía que ya está todo encaminado y yo me iba a quedar muy refugiada en lo que es mi trabajo, en el público, que siempre ha sido para mí un sostén muy importante en momentos difíciles, más allá de mi familia que sigue estando, ¿no? Bueno, esto del amor no me lo esperaba, así que ahora agradecida por esta bendición, ¿no? Que ojalá todo el mundo pueda tener esta posibilidad, después de una situación que es traumática, toda separación es traumática, poder encarar nuevamente una relación con esta entrega, con amor, franca, verdadera. No, y él te abrazó cuando te la acabaste de llorar, te abrazó de una manera muy cierta, muy contenedora, se nota que hay algo de mucha protección, me encantó. Sí, ya se la veía venir, vos sabés que mientras hablaba solita, él le dice por lo bajo a Marcelo, ahora se larga.